ten ánimo palabras de victoria para este tiempo saludos como estamos en este día estamos muy contentos estamos motivados estamos inspirados estamos animados como tan 6 hay ame así hay escríbeme hija este que te ha leído un lugo estamos aquí con unos breves de ten ánimo todos los días trato de sacar dos o tres minutos para para comentarte para decirte de que tengas ánimo mira brother sister ten ánimo take courage sigue hacia adelante no te canse no te detenga hay un plan contigo algo grande algo bueno hay para ti y hoy quiero hablarte acerca de el tema alégrate siempre jejejeje alégrate siempre el enemigo sabe que cuando te pone triste atribulado te debilitas no tienes fuerzas no puedes seguir hacia adelante pero hoy vengo a decirte de que sonría de que te alegres mira lo que dice en nemias capítulo 8 versículo 10 no os entristezcáis porque el gozo de jehová es vuestra fortaleza no te triste no te triste gózate dios te da fuerza en este día cuando tú estás lleno de gozo de alegría de regocijo estás contento en medio de la tribulación en medio del problema que estés pasando tú tienes una buena actitud tu tema tienes fuerte y tu fe se pone a altos niveles por lo tanto vas a alcanzar muchas cosas que hay que estar triste el enemigo lo sabe pero tú hoy vas a decidir estar alegre escríbeme ahí en la parte de abajo hoy estoy alegre vamos quiero que tú confieses que tú me escribas ahí con tus dedos en la parte de los comentarios aquí abajo estoy alegre no importa las circunstancias adversas estoy alegre te despidieron del trabajo estoy alegre no es para comer en la nevera estoy alegre tuviste problemas con el vecino estoy alegre no importa alégrate el gozo del señor es tu fortaleza es mi fortaleza y tenemos que estar todo el tiempo alegre gozoso dices que sí come on alguien me dice sí escríbeme ahí dame un dedito ahí de un corazón escribe que sí estoy alegre tenemos que tener dos cosas tenemos que decidir tener una buena actitud decide tener una buena actitud en el momento difícil y número dos medita en las promesas de Dios buena actitud y vas a meditar las promesas de Dios que hay en la Biblia para ti más de seis mil promesas damas y caballeros jóvenes que me están viendo más de seis mil promesas en la Biblia por lo tanto vamos a tener una buena actitud vamos a hacer egocijarnos vamos a creer lo que Dios dice de nosotros y así tú vas a aumentar tu ánimo esto es una palabra para que te goces en este día porque viene una una vas a experimentar buenas noticias vienen para ti vas a experimentar el poder sobrenatural de Dios en tu vida en tu trabajo en tu empresa en tu ministerio en tu familia con tus padres con tus hijos algo bueno o grande viene alguien me dice así ponme unas manitas ahí vamos dame diez dame diez dame diez dame así unas manitas escríbeme unas manitas ahí algo bueno viene para tu vida este es el tiempo por lo tanto tienes que sonreír alegrarte siempre que vas a hacer tener una buena actitud y medita en las promesas menos la que te escribí para que lo veas ahí grande alegrate siempre buena actitud y medita en las promesas de Dios para ti lo recibe lo crees conmigo en este hora en este día este que tal es Raúl Lugo aquí está mi correo electrónico enviame un correo electrónico estamos aquí para empoderarte para enseñarte para guiarte para inspirarte para darte ánimo algo bueno vas a alcanzar no te rindas no te detengas porque Dios está contigo como poderoso gigante recibe un abrazo comparte el video escríbeme un comentario porque yo sé que este es el tiempo tuyo así que sigue adelante ten ánimo y que Dios te bendiga más y que Dios te bendiga